Y ya se lo comentábamos antes de irnos a pausa, vamos a seguir con este interesante tema para quitarnos precisamente esos estereotipos o ideas falsas. Vamos a hablar más a detalle sobre la oportunidad que representan los árboles de Navidad Naturales. Y esta mañana nos acompaña Carlos Mayen Rivera, él es investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias. Muy buenos días, gracias por estar con nosotros, Carlos, es un placer saludarte. Eres una persona con mucha experiencia en el estudio de este sector forestal en el país, bueno, todo lo que significa esto. Pero bueno, vamos a hablar de este aspecto muy particular, muy ad hoc, muy coyuntural, que representa pues esta industria, creo yo, del árbol navideño y el impacto, el impacto en muchos aspectos. La sociedad, porque nos da felicidad, la economía, porque obviamente genera empleos y genera recursos, pero también el medio ambiente, porque bueno, pues obviamente se requiere de generar un importante proceso de siembra, de recolección y de pues otra vez volver a esta etapa. En ese sentido, ¿qué es bueno y qué es malo? ¿O todo es bueno? ¿Es ganar, ganar o cómo está la jugada en este caso? Me gusta, primero, muchas gracias, Omar, Ana Cristina, agradezco mucho el espacio y la invitación. Y particularmente me gustó, como dijiste al inicio, la palabra industria. Esa es la parte fundamental y clave de los árboles de Navidad. Es una industria, le da beneficios económicos a muchas personas, un ingreso, y eso es imprescindible para conservar los bosques. Los bosques no se pierden por efecto de la degradación, destrucción, tal. Se pierden porque las personas que dependen de ellos no tienen forma de vivir a veces más que cortarlos para la siembra, la agricultura, ganadería. Mientras los recursos forestales sean una fuente de beneficio económico, estos permanecerán. ¿Por qué? Porque es un capital natural que ayuda a familias mexicanas. En el otro aspecto, bien también señalan, es sumamente benéfico en términos ambientales, porque los árboles de Navidad se establecen justamente en nuestro país en áreas que fueron destinadas, por ejemplo, a la agricultura o a la ganadería, o simplemente áreas que estaban degradadas, terrenos ociosos que ya no tenían un uso. Y entonces ahí es, de acuerdo también a nuestra ley forestal, no se puede sustituir bosque natural por plantaciones. Los árboles de Navidad son una plantación forestal comercial. La sociedad entera depende de las plantaciones forestales comerciales. El producto que más, por ejemplo, se planta en el mundo es el eucalipto, porque requerimos una gran cantidad de celulosa. Y nuestro país afortunadamente está incursionando cada vez más en este desarrollo de plantaciones forestales. Entonces, por un lado son plantaciones forestales comerciales que dan estos beneficios sociales, estos beneficios ecológicos y también los beneficios económicos, ya que preservan suelo, capturan carbono, ayudan al ciclo hidrológico y un aspecto espiritual y humano. Simplemente tener un árbol de Navidad, un elemento vivo en tu hogar, otorga beneficios psicológicos. Las personas necesitan de algo verde y a veces los departamentos, hasta las plantas son artificiales. Sí, 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 claro, claro, es cierto. Doctor, a mí me gustaría que ahondáramos un poco más en el aspecto social que usted resalta muy bien, porque conoce a profundidad esta industria, conoce muy bien quiénes son las personas que dependen de este tipo de actividad económica, de la venta de arbolitos de Navidad. Me gustaba mucho una cuestión que mencionaba, que cuando nosotros traíamos un árbol de Navidad a nuestra casa, estamos trayendo realmente a toda una familia que vive de esa actividad económica y que trayendo este árbol, de alguna forma nos estamos invitando a ser parte de toda esta abundancia y bonanza de la época navideña. Me encanta cómo cierras esto de la época navideña. Y yo digo, en la cristiandad no tenemos todo el año fiestas. A final de año la cristiandad celebra la Navidad. Esto es muy importante porque el centro de la celebración de la Navidad es justamente el renacimiento, es la Pascua. Un árbol significa renacer y silvícolamente significa un ciclo continuo. Efectivamente, una gran mayoría de las personas que en este momento están dedicadas a las plantaciones de árboles de Navidad son campesinos, ejidatarios, productores. Ahora en el Estado de México, una madre soltera estaba manteniendo a su familia, a sus hijos, con una pequeña plantación de árboles de Navidad. Nosotros que vivimos en esta maravillosa ciudad de México, tenemos un tesoro que es nuestro suelo de conservación. Bueno, plantaciones de árboles de Navidad se están estableciendo en este suelo de conservación. Y efectivamente, cuando nosotros celebremos la Nochebuena, las Navidades, traer un árbol de Navidad en ese momento es haber invitado a cenar, tal vez por todo el año, a una familia. Con esa compra que hicimos, estás dando dignidad, sustento y satisfacción de mantener un bosque a un campesino, a un productor, a una familia entera. Entonces, sí, es como invitar a nuestra casa, no nada más a la naturaleza, ¿no? Como algunos, escuchaba ayer una entrevista muy bonita de los árboles de Navidad en Maceta, y decías traer a la naturaleza. Bueno, yo traigo a la naturaleza y a la gente que vive en los bosques. Claro, sí, creo que es un panorama muy importante el que nos acabas de dar, de linear esta profundidad de lo que significa esta industria de los árboles de Navidad. Carlos, vamos a hacer una breve pausa. Cuando regresamos, sí, nos gustaría que sigamos platicando sobre esta ley forestal. Si, por ejemplo, en cualquier lugar se puede hacer una plantación o ya existen zonas muy bien delimitadas, y en ese sentido es indiferente dónde se compre el árbol, ¿no? Desde los mercados o ir a las zonas directamente. En fin, todas estas características, entre otras temas, si me lo permites, Carlos. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos con esta interesante entrevista aquí en Interfaz. Gracias por seguir con nosotros en Interfaz. Me imagino que muchos de ustedes ya sacaron todas las decoraciones, las esferitas, los árboles de Navidad, los nacimientos incluso, si ustedes están más apegados a la tradición religiosa. Pero, ¿tienen un árbol natural o artificial? ¿Cuáles son los beneficios y por qué es importante hablar sobre este tema? De eso estamos platicando en este momento con el doctor Carlos Mayen Rivera. Él es investigador del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Y bueno, antes de irnos al corte, doctor, pues Omar hacía la pregunta de ¿cómo está la ley en este aspecto en nuestro país? Y si estas plantaciones de árboles de Navidad se pueden hacer en cualquier lugar. Y si es lo mismo, por ejemplo, si compramos un arbolito en el mercado de la esquina, ¿no? ¿Qué si vamos directamente a estas zonas en Toluca o en diferentes lugares donde, digamos, afueras de la ciudad o en los límites de la ciudad, donde se siembran estos arbolitos? Bueno, primero, sobre la primera pregunta, en este año que está concluyendo, el 5 de junio se firmó el decreto de la nueva Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable que sustituye a la del 2003 y fortalece y descentraliza, pero sobre todo facilita las condiciones para establecer plantaciones forestales comerciales que en nuestro país y en todo el mundo son indispensables, ¿no? De las plantaciones forestales comerciales, este país necesita muchos de los productos. El 83% de lo que consumimos de productos forestales son importados. Eso es una cantidad enorme de divisas que se nos van. Que se nos van. En un país que es el centro de origen y dispersión, por ejemplo, de la especie de pinos o de encinos, Europa tiene 10 encinos y México tiene casi 200 especies de encinos. Entonces, tenemos una biodiversidad, tenemos afortunadamente los terrenos donde podemos hacer y en varios lugares. Ahora, por ejemplo, la bioenergía, que es cada vez más importante, demandará de estas plantaciones forestales, dejar de usar combustibles fósiles para utilizar, por ejemplo, como en muchos países europeos, pellets, madera, fibra de madera para calentar las casas, ¿no? Ellos llenan de pellets los boilers como nosotros de gas. Entonces, es una conversión a una economía verde, a una economía cíclica, a una economía ecológica. Y la otra pregunta, como bien señalas, es lo esencial siempre en una plantación de árboles de Navidad es dar beneficios ambientales. Imagínate, va a estar ocho años aproximadamente un árbol. Pues la cantidad de beneficios que va a otorgar va a proteger el suelo, va a generar suelo, nuevamente, como les comenté, captura de carbono, no recarga de mantos freáticos. Y lo ideal sería que las personas se permitieran la experiencia de ir al bosque. Nos falta mucho el contacto con los bosques. No somos dados. Vayan a un centro comercial y cuántas tiendas de campismo hay. Lo más seguro es que ninguna. Porque no tenemos esa relación con la naturaleza. Entonces, primero, lo ideal es que, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, está el Estado de México, hay muchas plantaciones forestales comerciales muy buenas, rumbo a la salida a la carretera antigua a Cuernavaca. Hay varias áreas donde están las plantaciones de árboles de Navidad. Si ya no les dio tiempo en esta, permitirse ese momento, se van a encontrar maravillosamente también con artesanos que les van a ofrecer con hojas de pino una cantidad extraordinaria de coronas, de adornos. Pero se van a encontrar con gente, con gente que vive del bosque y esa es la gente que protege en realidad. ¿Pero esto existe en los 32 estados del país? Sí, afortunadamente la mayoría de las... Bueno, se centran en los estados más forestales. Por ejemplo, Veracruz tiene Querétaro, Zacatecas, Durango, no se diga. Muy buenas plantaciones forestales comerciales. Hacia el lado de Valle de Bravo, con mi amigo Luciano Zárate, está construyendo verdaderas... Ha logrado muchas hectáreas reconvertir. Sí, muchas veces ahí se distribuyen a otros estados, lo cual es la generación ya de la industria, la activación de esa industria importante. Hace 20 años, la mayoría de los árboles de Navidad los importábamos. Ahora son aproximadamente 600 mil árboles los que importamos. Eso es, hemos reducido en menos de la mitad los árboles importados y estamos generando las plantaciones para que lejos de importar algún día exportemos nosotros árboles de Navidad. Tenemos la biodiversidad, tenemos ejemplares extraordinarios de pseudotsuga incluso, que venía en el reportaje, que nos importan. Nosotros también ya producimos, tenemos pseudotsuga en nuestro país y ha sido una forma de rescatar esta especie a través de las plantaciones de árboles de Navidad. Y doctor, ¿qué pasa después de que ya disfrutamos de este árbol de Navidad, ya lo fuimos a cortar, de que incluso hacemos tradición con la familia de ir, buscarlos, convivir con la gente que vive de ellos, etcétera? Después, supongo que también el manejo de este árbol cuando ya es un desecho es importante para el cuidado del medio ambiente y para seguir dándole su justa apreciación a esta industria. Bueno, primero ya hay la opción, por ejemplo, hay con este amigo que les digo, Luciano Zárate y en varios lugares, de que compres el árbol en maceta. En maceta, entonces lo vuelven a plantar, ¿no? Lo vuelves a plantar o lo puedes tener en tu casa para la siguiente Navidad. Exacto. Tienen la posibilidad de tener una terraza, un jardín, tienes el árbol ahí de Navidad, lo sacas y vive. requiere su fertilización, sus cuidados, su poda. Tú mismo puedes aprender a podar tu árbol de Navidad y tenerlo. Hay tipo bonsai también, ya pequeñitos, de pinus alepensis, que no es una especie de aquí, es una especie de ahí de Medio Oriente, que trajeron. Entonces, además, es el árbol de Jesús, dicen, el árbol santo. Y, bueno, una vez que ya el árbol ya cumplió su ciclo, debe ser depositado en un centro de depósito, en los viveros de Coyoacán hay uno muy grande, donde van a ser composta de ese árbol, ¿no? Lo trituran y ese mismo árbol ahora va a ayudar a generar suelo. Correcto. Pueden donarlo también. Hay algunas áreas donde se vuelve a donar el árbol, se le quitan las hojas y se recupera para utilizarlo el siguiente año, por ejemplo, para familias que no tienen árboles de Navidad, se les dona. Correcto. Decorado de otra forma. Muy bien. Y yo lo que hago es hacer mi propio uso del árbol. Si tienen un jardín, aunque no sea muy grande, retienen todas las hojas, hagan composta de él, manténganlo, utilicen el tronco para algo, que no valga en una artesanía, hay forma de volverlo a usar. Carlos, muy interesante. Lamentablemente tenemos que despedir la entrevista. Vamos a un corte. Te agradecemos mucho, Carlos, que hayas estado con nosotros. Muchas gracias. Muy interesante lo que nos contaste. Vamos a hacer una brevísima pausa. Regresamos. Esto es Interfaces. 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 Gracias por ver el video.